Música 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 Bueno, pues da la casualidad Como ven aquí anda un youtuber Llamado Pixelado, la verdad no se ni quien sea Me acabo de escoger el team con él Y pues bueno Vamos a ver que pasa Igual cambia el team y me quedo yo solito, no importa Pero bueno, no sé, o sea, realmente Estaba grabando que de repente Ah, chingado, pero bueno, soy youtuber La primera vez que... no, no es cierto, me corto como dos veces a youtubers Pero pues ahora quedamos grabando, pues está bien, está bien A ver, sí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, es mi compa el vato, o sea, se supone que vamos a Vamos a hacer equipo, vamos a ver si Si ganamos, a ver, vamos a Cogernos el pinche kit de Del empuje, tío Y estamos en Rainbot, así que vamos a ver que Que pedo, tío, vamos a ver que pedito Puta madre, güey, primera vez que grabo con otro youtuber Pero, o sea, vaya Con rango youtuber, güey Muy buena, compa, muy buena, vamos a ver si Si es que el vato no cambia el pinche El... el... no, tío, si estoy con él Estoy con él, viéndolo Ahí está el vato, eh, apixelados Órale, apixelados, muy bien, vamos a ver De hecho el vato Se puede, este... ¿Cómo es ese? Con rango youtuber se puede Cambiar esa mamá, ¿no? De lluvia Y... y bueno, pues No doy lluvia el puto clima, vaya Y no sabía, tío, no sabía Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver con el compa este de apixelados ¡Vamos! ¡Vamos! Uy Muy bien, agarramos todo, agarramos todo Vámonos, para arriba Y el vato está arriba No, está arriba el vato Muy bien Se supone que tiene que ser pro, güey Entonces tiene que tener un ching... un internet Vamos a agarrar ese cofre para que... Para que vea que no soy culo A ver Vamos a ver Vamos Vamos, compa Ármate chido A ver, ¿qué le puedo dar al tío? Posiblemente no tenga espada Yo le voy a dar un... una... una zamamá, tío, no sé Espero que no me lleguen, güey Si no... Es que este güey te apuesto que... Que este vato tiene buen internet Entonces no soy... no es como yo Entonces voy a estar cubriendo aquí, güey Que no nos lleguen Y... no sé, tío O sea, un youtuber se supone que tiene que tener buen internet Una PC Gamer Entonces yo como no tengo una PC Gamer Tampoco tengo buen internet Voy a esperar a que suba Para poder ir juntos y... Que no nos van a chingar, tío A ver, ¿tengo flechas? ¡No tengo flechas! ¡Puta madre, tío! Te espero, güey Te espero A ver Vamos, compa ¡Tú vamos, puto! ¡Vamos! Güey, ¿quieres... quieres... ¿Quieres bloques o qué pedo? Construyele, güey Porque ya no vas a construir, baboso No te creas, no Vamos a ver Construye, vato, o qué pedo, güey Yo no creo... Es que yo no creo construir, güey Porque yo siento que van a matar, güey Entonces está bien, cabrón, esa madre A ver Yo te lo dejo, compa Yo te lo dejo A ver Sígule, güey Tú sígule Muy buena, muy buena Muy buena Esto, cabrón Esto, cabrón Muy bien Vamos a ver Por aquí no hay nada ¡Eh! Uy, pensé que estaba matándolo, tío Hay pantaloncitos aquí, tío Hay pantaloncitos ¡Eh! Aquí hay de todo, güey ¡Eh! No tengo pantalones Se lo podría dar a él, pero... Pero yo sé que tú eres pro, canada Entonces no... No sé, tío A ver Vamos a ver Es que no tengo flechas Flechas Déjale, pedo flechas Flechas A ver Vamos a ver si tiene flechas Yo no puedo hacer nada del momento, tío Entonces no... No quiero... No quiero tampoco perder, güey Entonces tengo que esperarlo, tío Tengo que esperarlo Porque... Es que te apuesto que este, güey, es un pro O sea, lo siento, tío Lo siento No por algo es youtuber, güey A ver No tiene flechas Ni siquiera me contesta el cabrón Qué culo Qué culo eres, compa A ver A ver qué pedo, ¿eh? Tú constru... Bueno, yo construyo, güey, pues Si me caigo, no mames, tío Como me caiga... Es que estaría bien pendejo Si me caigo, en serio ¡Oh! No, no, no! Me están metiendo flechas, güey No, no, no No, no Vamos, vamos, putos A ver, vamos, vamos, vamos Es que no mames, tío Me va a caer, güey Yo siento que me va a caer, la verga No, 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 no Vamos, 5 pixelado Tú puedes, cabrón A ver Vamos, vamos Uf, uf, uf ¡Ah! 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 Vamos, tío Vamos, por favor Es que no sé, güey Siento que me van a chingar No sé, me va a comprar un chico pescadito, tío Ya no va a proteger Ya no va a construir, compa Construyel tú Dame aquí de flechas, o sea Dame flechas, puto ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí tengo flechas! ¡No, tío! ¡Ah! La única que tengo se la doy Vamos a ver Vamos, vamos Ya podemos saltar, eh, si quieres O sea, tú si quieres saltar, eh Cuando quieras, compa Es que este güey Es que no sé, tío O sea, yo siento que estos güey Tienen los pro Los pro Los youtubers Tienen un internet bien chingón Entonces yo siento que este güey Ya tiene un internet bien vergas Vamos, 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 vamos ¡Uf! ¡Qué buena, pinche pixelado! Eres una verga, compa Eres una vergota Mira, güey, ¿te vas a poner un pinche pantalón? Yo entiendo, tío ¡Eh! ¡Eh! ¡No mames! ¡No mames! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eres el puto amo, tío! ¡Eres el puto amo! ¡En serio! Te lo juro, güey, eres el puto amo ¡No! ¡Vá a estar pixelados! ¡No mames! ¡No mames, güey! Pinche pixelados Me... me salvó el cabrón Mira, compa Yo no quiero que te diga Yo soy... bien culito Es que le iba a dar el pantalón, güey Entonces... Valió verga Y... no pude dárselo Cosa que sí me desespera un chingo No hay nadie arriba, ¿verdad? No A ver, tío Venga Vamos Vamos ¡Puta madre, güey! Es que no mames Siento que me van a chingar ¡Eh! ¡No mames! ¡Me están quemando! Ah, es que soy... No sé, no sé, no sé, no sé No sé, pero este güey Me siento... es que se me sigue chingando, tío Mira, vamos a hacer lo siguiente Es que... no puedo agarrar la puta flecha, ¿o qué? ¡No! Es que el güey tiene infinidad, creo ¿o qué? Mira, güey, ¿dónde estás, pinche, felixelaos? Estás ahí arriba Entonces... es que yo no puedo ir, tío Porque esta madre me está quemando Ok Dejamos que baje un poco la lava Y que este güey no me va a meter un pinche... Es que seguro está pensando este güey El pixelado me está pensando Este güey no sé ni madres Pero, compa Es que no quiero morirme todavía, chingado A ver A ver, compa Es que no mames, güey Es que no mames No mames, no mames A ver Es que este güey... ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, hijo de puta! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos al pixelado! ¡No mames! ¡A pixelado! ¡Son tas, cabrón! ¡No, nos chingaron a los dos! ¡No, tío! ¡Ese no es bueno! ¡Sí, nos chingó! ¡Qué culo! ¿Qué tal pixelado está ahí? No, ya se fue pixelado ¡Ni pedo, compa! Bueno, esta ha sido la partida rapidita Pues lo siento mucho Porque no ganamos Y tampoco dicen ni madres Pero, pues, así la vida, ¿no? Así la vida Un día te topas a un youtuber Y otra vez estás aquí jugando O sea, realmente estuvo buena la partida Pero No pudimos ganarla Así que ni modo Así que nos vemos en el próximo gameplay, chavos Se cuidan un chingo Y... ¡Bye, bye!